...y otra que no lo es, por las marcas que dejaron. 1970 y... 1970 y patente tatuado, ya en mi frente que en el vientre de mi madre marca pal... ...correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. ...saber que algunas personas quieren el daño, subirte el daño toma tiempo, toma año, con mi peluche mirándolo cotidiano.